Desde Tarapacá, Amazonas, les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó sobre la captura de Jesús Vargas, alias Reynel, que está en tercero o cuarto nivel en la jerarquía del grupo armado residual de alias Huacho. El viceministro, Aníbal Fernández de Soto, lideró la instalación del seminario de planeación del Plan de Cooperación Triangular entre Colombia y Estados Unidos para Centroamérica y el Caribe, el cual se realizó en Bogotá. Durante la última semana, el ministro Villegas presidió las reuniones de empalme con el gobierno entrante. Durante esta actividad, se realizó el balance correspondiente a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En rueda de prensa, Villegas, junto al comandante de las Fuerzas Militares y el director general de la Policía Nacional, rechazó el asesinato de los tres investigadores del CTI, ocurrido en el corregimiento de la Guayacana del municipio de Tumaco, Nariño. El ministro Villegas asistió a la clausura del Comité de Revisión Estratégica e Innovación de la Salud de la Fuerza Pública. Finalmente, el ministro Villegas se reunió con el padre Francisco de Ruh, presidente de la Comisión de la Verdad. En el encuentro se evidenció un ambiente de cordialidad y voluntad de cooperación entre las partes para cumplir con la consolidación de la verdad, la justicia y la reparación. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para estar más enterados de lo que sucede en el sector defensa. Gracias. 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 Gracias.